Acompáñame a cocinar este rico fumet. Nos va a hacer falta una cabeza y espina central de una dorada, una cebolla, lo verde de un puerro, dos tallos de apio y un poco de perejil, 25 gramos de mantequilla y 150 mililitros de vino blanco. Fundimos la mantequilla en una cazuela y colocamos la cabeza y la espina de la dorada. La rehogamos sin que esta coja color y le vamos a añadir nuestros 150 mililitros de vino blanco. Este lo vamos a cocinar durante 5 minutos y pondremos nuestro perejil, puerro, cebolla, apio, lo cubrimos con agua fría y lo vamos a cocinar a un fuego lento durante una hora. En ese tiempo vamos a ir retirando todas esas espumitas que se nos vayan formando. Pasadas ahora vamos a poner un colador con un trapito encima para que no se nos cuele ninguna impureza y de esta manera obtengamos un fumet súper transparente, muy rico para utilizar en todos nuestros platos.